La naranja mecánica es un clásico a nivel internacional. Es un libro escrito en la década del 60 y leído hasta el día de hoy con diferentes interpretaciones, pero en todos los casos con influencia en la cultura. Hoy les voy a contar por qué leer La naranja mecánica, cuáles son esos derivados de la obra que Anthony Burgess publicó en 1961 y que mucha gente todavía no leyó completa, porque una de sus versiones se publicó con un capítulo menos. Todo eso en este video que empieza ya. Antes de hablar sobre el libro, tenemos que hablar un poco sobre su autor, Anthony Burgess, que nació en 1917 en Manchester, Inglaterra, con el nombre John Anthony Burgess Wilson. En varios momentos de su vida estuvo a punto de decidir que lo suyo era la música, porque, de hecho, su primera composición musical la hizo a los 18 años. change todo el tiempo y hasta el final. Pero después, por distintas circunstancias de la vida, sin haber abandonado ese talento, compuso algunas otras obras, pero se dedicó de lleno a la literatura y escribió 50 novelas, ensayos, guiones de televisión, libros de crítica. Era muy fanático de Shane Joyce, el autor de El Ulises, y, de hecho, le compuso una sinfonía que se llama Blooms of Dublin. Y decía una frase que me gustaría compartir, que dice, mi propia apreciación de la novela como forma de arte está limitada, incluso paralizada, por una devoción de por vida a la obra de Joyce. Ahora vuelvo a Joyce y a Burgess. Pero les quería contar primero quiénes eran sus padres. Tenía una mamá cantante y bailarina, un papá pianista y librero, o esas personas que vendían libros puerta a puerta, un oficio que ya no existe tanto, pero que en su momento existía. Y, de algún modo, ellos lo influenciaron en este pasado musical que Burgess tenía. Bueno, tengo que aclarar que no sé muy bien cómo pronunciar, porque oficialmente se debería pronunciar Burgess. Pero yo pronuncio Burgess porque me da que en español sería Burgess. Vamos a decirle Burgess. Y todo lo anterior, hagan de cuenta que lo dije bien. Después de graduarse en literatura inglesa, formó parte del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Y quedó involucrado en las fuerzas. Por lo tanto, publicar cosas que por ahí eran ofensivas a ese estado que lo tenía entre sus fuerzas iba a ser complicado, sellando con su nombre y su apellido. Por eso, en lugar de usar el John Williams, tal vez como nombre y apellido del padre, usó el Anthony Burgess, que es el apellido de soltera de su mamá. Igual, a lo largo de su carrera, también usó otros seudónimos. Por ejemplo, el Joseph Kell, para firmar algunas de las cosas que escribía. Una carrera tan prolífica, con tantas obras, tantos textos y con tanta creatividad, para muchas personas increíblemente era algo como observable. Como la calidad de alguien que escribe tanto no puede ser muy buena. Y esto, para Anthony, era como un poco gracioso y también le permitía contestarle a esas personas con otros textos de buena calidad. E inclusive haber hecho un clásico como La naranja mecánica, que muy a su pesar fue y es leído mucho más que otra de sus obras. Y digo muy a su pesar porque él mismo decía no puedo creer que entre todo lo que escribí, lo que haya trascendido tanto sea este libro, esta novela, donde no siento que haya sido mi mejor versión. Les decía que iba a volver sobre Joyce porque a propósito de este autor, en una charla que se dio en su momento sobre el Ulises, sobre la obra de James Joyce, Borges y Burgess se encontraron. No fue el único de los encuentros que tuvieron, pero en ese es como que encontraron, además de su afición por el Ulises, aunque Borges decía que él nunca lo había terminado de leer, descubrieron que sus apellidos de algún modo eran lo mismo. Entonces bromeaban con que podía ser Anthony Borges o Jorge Luis Burgess. Es muy divertida también otra anécdota en la que se encontraron y estaban, según suponían, rodeados de servicios secretos. Entonces se pusieron a recitar un poema en un inglés antiguo. Uno decía un verso, el otro decía el otro. Y nadie entendía de qué cuernos estaban hablando Burgess y Borges. Algo que pinta a escritores, a creativos, a genios, que usan las palabras como juego y como forma de comunicación. Anthony Burgess muere en 1993, víctima de un cáncer de pulmón a los 76 años. Bueno, me friego las manos para hablar de la naranja mecánica. En la naranja mecánica tenemos a un protagonista, que es Alex Delarge. Alex tiene a sus amigos, que forman entre sí una pandilla, y la pandilla sale a divertirse y la manera de hacerlo es siendo violentos. Es como que la violencia los envalentona y salen a golpear, pegar, matar a vagabundos. También entran a las casas y lastiman a la gente. Llegan a matarlos sin casi ningún atisbo de conciencia o de comportamiento moral. Es violencia por diversión. Alex Delarge es un adolescente, todavía va a la escuela y como forma de esta pandilla, también existen otras pandillas con las que el grupo de él se enfrenta. El nudo comienza cuando Alex es detenido por las fuerzas del Estado, por el gobierno, ¿no? Para ser castigado por sus crímenes. Pero quieren probar sobre él una nueva corriente, una nueva teoría, que es a través de imágenes violentas con la música que a él le gusta, expuesto sin poder soltarse, a verlas sin parar una y otra vez. Ver qué pasa con la reacción de Alex ante la violencia una vez que ya no esté rodeado de todos esos aparatos de tortura. Voy a contarles el argumento hasta ahí. No les voy a decir qué pasa después, no les voy a decir si se cura o no se cura. El libro está dividido en tres partes de siete capítulos cada una. Acá hay un tema, porque la primera versión que se vendió en Estados Unidos, en lugar de contener los últimos siete capítulos, contiene solamente seis. Y el último capítulo realmente cambia el final del libro. Pero en los Estados Unidos, el editor noyorkino le dijo a Burgess que no era conveniente publicar ese séptimo capítulo. Pero para Burgess haber hecho tres partes de siete capítulos cada una era juntar el número 21, el número que para él era el perfecto para esa novela. Necesitaba plata, no sabía cómo sobreponerse ante el planteo de ese editor, así que aceptó. Por eso, la versión fílmica de Stanley Kubrick no cuenta el mismo final que muchos de nosotros pudimos leer en el libro. Ya vamos a hablar de la película, pero esto es importante para entender por qué algunos creen que la naranja mecánica termina de una manera y otros creen que termina de otra. Para muchas personas, la naranja mecánica es una oda a la violencia. De hecho, dicho así, textual, lejos de eso, Anthony Burgess escribió este libro para ponernos a nosotros en la disyuntiva de entender quién estaba siendo el violento. Si la violencia nacía por parte de estas pandillas, de estos grupos que traían la violencia a cuestas o de aquellos que intentaban a través de la violencia condenar y reprimir y modificar los comportamientos violentos de este primer grupo. Por eso, el libro se llama La naranja mecánica. A Clockwork Orange, que en realidad es la traducción, La naranja mecánica, era una frase que se usaba en Inglaterra antiguamente. Anthony toma esta frase y dice que la naranja es un organismo fresco, es un organismo vivo, es un organismo jugoso al que se intenta mecanizar. Clockwork en realidad quiere decir mecanismo y nosotros podríamos interpretar que hay una fuerza muy potente intentando convertir en un mecanismo a este Alex Delage que era el violento del libro. ¿Cuál es la dificultad máxima máxima de entender este libro? La inclusión de un lenguaje NADSAT que es un lenguaje inventado que lo usan los adolescentes de esta especie de futuro distópico que imagina Burgess en la naranja mecánica. Yo voy a leerles un pedacito solamente al principio para que vean de qué hablo. Estábamos yo, Alex, y mis tres drugos Pete, Georgie y el lerdo que realmente era lerdo sentados en el bar Lácteo Coroba exprimiéndonos los rasudoques y decidiendo qué podríamos hacer esa noche en un invierno oscuro helado y bastardo aunque seco. El bar Lácteo Coroba era un mesto donde servían leche plus y quizás esas palabras drugos ¿Qué quieren decir? Bueno, el libro trae un glosario donde podemos ir traduciendo. En mi experiencia al principio intentaba buscar todo el tiempo en el glosario. No les recomiendo que lo hagan así. Les recomiendo que traten de entenderlo por contexto porque esa es la verdadera experiencia de este libro el meternos en la pandilla y ser parte de los drugos que acompañan a Alex constantemente. Natsat así como se llama este lenguaje pandillero de este libro es un lenguaje que toma palabras del ruso y del inglés antiguo. Justo se dio que mientras estaba escribiendo La naranja mecánica Burgess viajó por Rusia por lo tanto tomó esas palabras. En un contexto también histórico de posguerra imagínense que entre los aliados y los rusos también había una contradicción constante. El mezclar esos dos mundos es también una manera de dar un mensaje. Natsat en realidad es una palabra en ruso que vendría a ser como en inglés decir teen. Vieron que cuando en inglés decimos los números 19, 18, 17 todos los números terminan en teen y adolescente se escribe teen de hecho porque es como que nos explica una edad específica un tiempo en nuestra vida. Bueno Natsat en ruso también es como terminan todos los números de esa década por eso el idioma adolescente es Natsat. Y llega la parte que muchos de ustedes estaban esperando las consecuencias en la cultura pop de la naranja mecánica pero antes quiero que me vayan dando un like a este video si les está gustando porque ayuda un montón lo mismo si se quieren suscribir al canal el botoncito rojo está ahí disponible y es gratis para todos pueden sumarse y también compartir este video para que más gente se sume a la comunidad de por qué leer y sobre todo más lectores se animen a este clásico que sé que muchas veces despierta rechazo por esto de no poder comprender del todo el lenguaje gracias hay mucho por decir sobre las consecuencias de la naranja mecánica en la cultura pop ¿a qué llamo consecuencias? bueno quiero decir adaptaciones gente que ha flasheado con la temática y ha escrito canciones versiones teatrales versiones de cine y la más conocida la que nos da a todos esa imagen de los muchachos con sombrero bombín la pestaña de Alex Delarge en un solo ojo y esa estética medio futurista destruida como si fuera una ciudad que no le fue nada bien es la adaptación de 1972 que llevó a la pantalla grande Stanley Kubrick Stanley Kubrick director estadounidense que tomó como les decía la versión estadounidense del libro aunque la fue a grabar a Inglaterra no fue el primero que tuvo interés en hacer esta película de hecho los derechos del libro fueron pasando por varias manos una versión primerísima cuenta que uno de los más interesados en llevarla a la pantalla era alguien que había pensado en Mick Jagger como Alex Delarge y en el resto de los Rolling Stones como los drugos los compañeros de pandilla de Alex Delarge no estaba del todo mal esa idea pero no hubo realmente un avance en esta situación y finalmente fue Michael McDowell el actor que interpretó a Alex y que dio esta cara icónica hay muchas anécdotas dentro del set que muchas por ahí no son reales y otras son un poquito ficcionalizadas por exageradas pero bueno acá quedó un poco sujeta a lo que se ha contado se dice que Burgess escribió el primer guión para esa película que Kubrick lo desechó y que iba con el mismo libro como si les dijera hola soy Stanley Kubrick llegué al set traigo el libro hoy vamos a grabar el capítulo tanto escena tanto y lo hacían se usaron muchísimos exteriores en la película porque era de bajo presupuesto o sea no se podían construir grandes sets porque no había dinero para ello de Kubrick se cuentan anécdotas espectaculares al principio no quería grabar la película le habían llevado el libro pero entendió que lo del Natsat no iba a ser fácil de comprender por el mayor público después se terminó decidiendo y así fue como se hizo finalmente la película trabajar con Kubrick dicen que no es nada fácil que propone jornadas de trabajo larguísimas que empiezan muy temprano que se terminan muy entrada la madrugada y que además pide que las escenas se repitan una 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 y otra y otra y otra vez y esa famosa escena en la que Alex Delarge está enfrente de la pantalla y lo están agarrando los ojos con pinzas era real no era croma no era ningún efecto CGI del cine y dicen que en un momento a Michael McDowell le estaba doliendo tanto que pegó un grito se le zafó una de las pinzas que le sostenían los ojos y le raspó la córnea a ese nivel de realismo es la grabación de la película de Kubrick se supone que a Burgess no le gustaba del todo la versión de Kubrick rechazaba básicamente que el final fuera distinto al que él había planeado ese era su principal problema pero ocurrió algo aún peor y es que cuando la película se estrenó en Inglaterra empezaron a ocurrir crímenes violentos situaciones de violencia muy parecidas a las de la película y cuando detenían a esas personas que las cometían decían si yo me inspiré en la película si yo me copié de la película por eso Kubrick decide retirar la película y por 25 años no se estrenó en Inglaterra y ahí Burgess se puso realmente mal porque dijo dale yo escribí una novela y se malinterpretó y Kubrick medio como que se lavó las manos de defender su propia producción y quedó Burgess teniendo que hablar de la película de una película que tampoco a él le cerraba tanto antes de la versión de Kubrick una versión pirata así literal de Andy Warhol que tomó la novela y la transformó en una película que se llama Vinyl y es una cámara casi fija en toda la película tiene una estética pop muy propia de Andy Warhol que muestra una escena de violencia muy desprolija incluso es una película que la podemos analizar como un producto en su contexto pero no es una gran cosa como para ver hoy en día estamos acostumbrados a otros movimientos de cámara también hubo una adaptación teatral que tuvo la música de U2 pero Burgess dijo era una música como de fondo pobre U2 en Argentina la película tampoco estaba permitida cuando Stuka el guitarrista la banda Los Violadores fue a Brasil y la pudo ver le gustó mucho el contenido de la película de la historia y compuso el tema 1-2 ultraviolento que se transformó en el primer tema punk de Latinoamérica por eso muchas otras bandas hicieron sus propias versiones y la alemana Dietottenhosen también tiene una versión que es en español la podemos escuchar ellos la tocaban en vivo cada vez que venían a Argentina después la terminaron grabando también en uno de sus discos y es una canción cuya letra original incluye palabras en Natsat como por ejemplo con mis drugos nos queremos divertir los mal chicos estamos esperando no sé cuánto todo eso es parte de la inspiración de la historia pero en particular de la película en el propio Stuka tengo unos datitos más que me parece que van a ser como las frutillas del postre que estamos armando pero primero quiero agradecerles a las personas que patrocinan mi trabajo aquellos que quieren convertirse en mecenas para que yo pueda hacer esto más y mejor gracias de verdad y si ustedes también se quieren sumar pueden hacerlo entrando a la página de Patreon eligiendo también la aplicación de Cafecito escaneando el QR de Mercado Pago o con los links que están en la descripción cualquiera de ellos lo llevan a diferentes montos y a mí cualquier cosita me ayuda porque hay que pagar el alquiler muchas gracias en la exploración para este vídeo me encontré con un canal que se llama In Search of Anthony Burgess y tiene vídeos desde hace 10 años en busca de Anthony Burgess funciona como una especie de archivo porque aunque no pude descubrir el origen quién es la persona detrás de ese canal hay alguien que viaja a conocer los distintos lugares por donde anduvo porque una de las cosas que hizo Anthony en su vida fue viajar y vivir en diferentes lugares del mundo incluido Francia Malasia etcétera etcétera y esta persona va a buscar las diferentes casas a donde estuvo Burgess también recopila entrevistas van a poder ver documentales todo lo referido a la persona de Anthony Burgess lo van a encontrar en este canal que sigue subiendo material que está espectacular y resumidísimo así que el link al canal se los dejo en la descripción de este vídeo y también otra cosa que les va a volar el cerebro si quieren saber específicamente la vida la obra en fuente oficial es la fundación Anthony Burgess en 2003 la segunda esposa de Anthony Burgess creó lo que fue la fundación que lleva el nombre de este autor y la idea era recopilar toda la información posible a beneficio de los interesados en la obra es como una especie de archivo especial pero tiene un montón de data y lo que encuentren ahí es data oficial de ahí saqué la anécdota de Burgess de ahí saqué mitos y verdades acerca del propio autor bueno un montón de información la encontré en esa página y además si entienden inglés van a encontrar los podcasts de la fundación que tienen data muy copada sobre Anthony no es solo sobre la naranja mecánica aunque por supuesto la fundación se hace cargo de que la naranja mecánica es la obra la estética tiene mucho de las rueditas de los mecanismos de reloj y todo pero lo importante es que van a poder conocer otras cosas de la obra e incluso todo lo que compuso a nivel musical así que es un 10 es un 1000 esa página cada vez que yo googleaba algo porque me agarraba una duda la primera o segunda opción de google era la fundación así que gracias por haberla creado espero que les haya gustado este video lo que más les haya sorprendido lo que no sabían pero ahora van a seguir investigando o lo que quieran los leo en los comentarios así seguimos esta conversación les mando un abrazo muy fuerte hasta el próximo video y hasta la próxima lectura chao y hasta la próxima Gracias.